Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, SkinClub, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en SkinClub Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas que se merecían un graffiti, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver cuáles son, ¡let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver, bueno esta jugada es la más famosa de la historia, Happy, sacándose el rabo con esta jugada a Deagle, es una monstruosidad chicos y chicas, encima estaba recargando y DuPri aquí se empara un poquito y se ataca Regan Es una de las mejores jugadas a Deagle de la historia, os recuerdo chicos y chicas, que si no me equivoco, todas las jugadas que han sido graffiti han ocurrido en el Major, ¿vale? ¿Y cuál es el criterio que tiene Valve para elegir una jugada? No tengo ni puta idea, porque hay jugadas que yo hubiera puesto un graffiti, como por ejemplo, que no sé si saldrán las tres balas de Device en la final con la USP en train Y no las han puesto, esto por ejemplo era final de SL Pro League, si no me equivoco, bueno lo pone abajo a la izquierda, que esta jugada es brutal, pero claro No es un Major, no es un evento hosteado por Valve, y puedo llegar a entender que esta jugada no esté, pero hay otras, como digo, que creo que se merecen su hueco dentro del juego porque han sido brutales En este caso, vamos a ver cuál es esta, esta no es la que digo yo, ¿no? Esta no es la que digo yo porque es Energy O puede ser, no, no es esta, ¿no? O sí Ah no, pero la de Device no fue en el, no fue la final entonces No sé por qué recordaba que era la final, tío Tres balas a tres en debida Esta jugada es una auténtica barbaridad Pero Valve ha dicho, pues no la ponemos en el Major Vamos a ver, ¿este clip de qué es? Esto no sé si es Major, si no es Major Joder, pero esta de Snacks es muy famosa también Que el pasado dice, pero qué mierda se acabo de ver Que por cierto, hay que hablar de Snacks, chicos y chicas Hay que hablar de Snacks, que ahora mismo creo que está con este y va a disputar hoy la gran final Fijaros en la cara de Fasa, tío, esta jugada me acordaba Qué bonita época, tío, con ese Virtus Pro Qué bonita época Bueno, George 2016 Uy, este es el Ace de Zaygui con la P250 De nuevo, no es Major Pero dice, esto es una barbaridad Claro, los grafitis Son caros, ¿no? Ah, el turno que le mete a Electronic Espectacular, es que fijaos A nueve de vida Sazuneis A nueve de vida Esto es una barbaridad, tío Es una barbaridad de clip Qué lástima que Vitality haya Zaygui ni de coña Ahora yo creo que no está ni top 5 Ni de coña, eh O sea, el rendimiento no es para nada bueno A ver ese clip De Kenny Hacia los Noscos Esta jugada es una barbaridad Esta jugada es una barbaridad Muy, muy top esa jugada Recuerdo cuando esa WP era de las mejores de juego Con ese llamado a mano Watt Quiero recordar Esta jugada no... Uy, esta es la de Deagle, ¿no? Deagle de Nico, si no me equivoco Buah, esta también Esta también es una barbaridad Esa jugada también es que es una barbaridad, tío Imagínate, Socks, ¿no? Dice, te toca arreglar el desastre que han hecho mis compañeros Me da la santísima barbaridad, tío Aquí te has empezado a hablar de Nico Vamos a ver esa jugada, ¿cuál es? Uy, la de Chris Jay Para mí es uno de los mejores jugadores de WP de la historia Es muy heavy Es que es muy heavy, tío Muy heavy, tío Hay una falla Pero Chris, el wolf de Wall Street Pero Chris Jay Encima se ha vuelto loco Con el tema del COVID Creo que se volvió loquísimo Ponía tweets Típico tweet de persona que está mal de la cabeza Y... Madre mía Pobrecillo Este también es una mejor jugadora Para mí es La jugada más agresiva WP de la historia, tío Es que se la pela todo Se la pela todo, tío Es que es muy heavy, es muy heavy esa play, tío Aunque no seáis, eh Aunque no seáis Esta no sé cuál es Satisfacción No, esta es de Breeze Inside Esta es de Breeze Inside Ese es Major, ¿no? Por lo que parece Star ladder No sé si es Major, no, porque pone League Si pone League Es una barbaridad Es una barbaridad esa jugada Dime en los comentarios ¿Qué jugada pensáis que debería ser un graffiti sí o sí? A lo mejor no está ni en este vídeo Podéis elegir la que queráis, ¿vale? Pero que sea de Major, porque si no es chungo O aunque no sea de Major Que deberiesen hacer la excepción, ¿no? Este Ace es muy vasto Esto es un Ace Otro que tal baila, device Vamos a ver si vuelve pronto, tío Se le echa de menos Era muy bueno Se le echa muchísimo de menos Este clip, ¿cuál es? Me suena a JW Inside No sé por qué Ah, no, esta es de Dennis Que va Que va, que va, que va, que va Ya me acordaba Ya me acordaba de esta La segunda y tercera kill es absurda, tío La segunda y tercera kill es puta absurda Es que imagínate Cambia de banda, no sé qué Venga, vamos a rusear Y de repente Se pone el cerrojo tan vaso Ojalá hubiesen repetido la segunda y la tercera Es muy buena Vale, aquí No me acuerdo de esto ¿Eh? ¡Wow! La leche Creo que nunca había visto ese spray transfer Bueno Esa jugada la que le dio el El overtime a Cloud9 y posteriormente el Major Y ahí estaba, como veis, en Rain Estaba Carrigan, chicos y chicas Que por fin ya tienen su Major Es gracias a esta jugada que tienen el El Major Que no la habían puesto A lo mejor no es la más espectacular en cuanto a play Pero a lo mejor sí en cuanto a historia Porque el comeback fue de lo más épico que hemos visto En la historia del Counter Strike En una final, desde luego Yo creo que es la mejor final de la historia ¿Vosotros opináis? Esa de Guardian también es muy buena, tío Muy muy buena Muy muy buena, tío Muy 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 buena, tío Como pivota con el Pilar Vamos a ver esa Ay, 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 ay Esa es de Srald Esa es de Srald Pero esto no me acuerdo qué era Pues estaba Evil Power, eh Estaba Skadudel en ese equipo que fue baneado, chicos Ahí lo tenéis En los Skadadi que no aceptó las skins Estuvo listo El americano ¿Cómo le hubiera cambiado la historia, eh? 1, 2, 0 Y se ha agatado Con la ceceta Y con eso se fueron al overtime Y ahí le quería a Nothing comer el ramo Al Tito Sprout Y con esto, chicos y chicas Acabamos el vídeo del día de hoy Espero corazón que os haya gustado Si ha sido así Realmente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.